Bueno, vamos a tercera hora, camino de la tertulia. Hoy viene Vieito Rubido, tenemos a Alejandro Vara, entregarás a Santiago González, en fin, hoy tenemos mucho material. Estoy todavía reponiéndome de oír a Aguado decir que ha salvado la hostelería. Mientras me repongo, les cuento cómo está el tiempo. Es que ha sido un golpe duro, ¿eh? Ahora les contaremos. Hay tormenta, pero una tormenta muy fuerte, que para mí, Sara, que esto lo ha puesto Movistar. Porque como se reestrenan, me parece que es hoy, la segunda temporada de Hierro, pues ha puesto un tormentón en Canarias, pero bueno, un tormentón enorme. Va a haber toda clase de aparato eléctrico, lluvias torrenciales, lo mismo que hay granizo, el padre que te hay de nevado, en fin, aquello va a estar entretenido. ¿Y llegará algo a la península? Pues a lo mejor mañana llegan, pero ya serán frentes flojitos, no el follón que van a tener nuestros amigos canarios, tenemos muchos oyentes y que lo van a tener muy complicado, porque es viento, es lluvia, va a ser a rachas, en fin, complicado para conducir. Las temperaturas parecidas a ayer, algo más frescas, esta noche empieza a cambiar, febrero el loco, en Madrid nos vamos a 15 grados de máxima, la máxima nacional en Murcia y en Granada, 24, y la mínima en Teruel se ha quedado solo, pero es igual, estamos acostumbrados. No digo más vale solo que más ha acompañado, no, no, sino, como dicen en Portugal, orgullosamente solos, eso así decía que estaba Portugal, orgullosamente solo. También recuerdo que había, cuando cayó la dictadura y viajábamos todos a Portugal y tal, había unos dos carteles grandes siempre en el metro de Lisboa, que uno ponía, ¡hoyo, ratoneros! ¿Quieres cuidado, rateros? Te podían robar la cartera del metro, lo de ratoneros me pareció conmovedor, porque cada ratero es una rata, como la rata obesa, mórbida, que se le ha muerto de sobrepeso a Maruenda, que esto es una de las historias más asombrosas que llevamos este año. Y otro que ponía, ¡Portugal no es un país pequeño! O sea, Portugal no es un país pequeño. Y entonces aparecía el mapa de Europa, y estaba Portugal en la esquinita, pequeño, más pequeño que Andalucía, muy grande no es, en fin, mérito enorme, pero luego al lado estaban las colonias. Entonces ahí solo Mozambique y Angola, pues cubrían toda Europa, prácticamente hasta los Urales. Y efectivamente, en ese momento no, pero dejó de serlo unas semanas después. En fin, bueno, pues orgullosamente solos, en Teruel, dos grados. Frío. Ya para la semana que viene, ya entramos otra vez en bajo cero. O sea, precaución. Vamos con esto, que somos los únicos que estamos dando la matraca con este asunto, pero me parece tan de cajón. Las elecciones en Cataluña no se deberían celebrar. Se dice no se deberían celebrar. No se deberían de celebrar. No, no, no se deberían celebrar. No, no, no se deben celebrar. ¿Por qué? Pues hombre, vamos a darles los datos de la composición de las mesas. Y va el juez que preside la Junta Electoral, que debe estar muy afectado por el virus, por una separación traumática, o por la situación de Cantora, o por algo, y va y dice que vayan voluntarios. ¿Voluntarios? En Cataluña, los CDR. Pero ¿cómo van a ir voluntarios a las mesas electorales si es forzoso por ley? ¿Pero qué dice este juez? Que se llama don Santiago García, y lo dirá con buena intención, pero ¿qué dice? ¿Pero cómo van a ir voluntarios? Y si no hay gente para componer las mesas, ¿va a haber apoderados para controlar el recuento de votos? Lo dudo. Y el voto por correo, que es del amigo de Sánchez, que ha puesto en correo con un sueldazo al gran amigo de Sánchez, esa es la garantía de que correo os va a contar los votos. Vamos, ni en Pensilvania, esto va a ser una broma. Cualquiera va a poder impugnar estas elecciones. Cualquiera. Si Ciudadanos no estuviera alunado, las impugnaba. Vamos con los datos que prueban la irregularidad total, ya en la convocatoria, que el ministro Illa facultó al candidato Illa a las elecciones. Luego, que la Junta Electoral no ha apurado hasta el 8, que tenía tiempo, quedan cuatro días, para decidir si hay votación o no el 14. Y luego los datos que pueden ver en Libertad Digital, y que van a misa, y que van a ir a peor. Y que para cuando llegue el día 14 de febrero, San Valentín va a estar más solo que Teruel dando la mínima. Vamos con ello, Sara. Más de 16.000 alegaciones se han presentado ante la Junta Electoral Central a 11 días de la celebración de las elecciones en Cataluña. Se trata del 20% de los ciudadanos que han sido convocados. Esta circunstancia podría complicar la constitución de todas las mesas electorales el próximo día 14, tal y como ha manifestado el presidente de la Junta Electoral de Barcelona, Santiago García. Este juez ha manifestado su inquietud y ha sugerido la posibilidad de reclutar voluntarios para poder garantizar el desarrollo de los comicios. Mientras tanto, los candidatos continúan con la campaña electoral convencidos de que ir a votar es seguro. El caso de corrupción que implica a Laura Borrás ha marcado las intervenciones de los candidatos que exponen la pulcritud de sus expedientes. Les escuchamos a Salvador Illa y al candidato de Ciudadanos, Carlos Carrizosa. Madrid es España, pero España no es Madrid. España es Madrid, España es Cataluña, es Barcelona, es Valencia, es Zaragoza. España es mucho más que Madrid. También Barcelona. Y Barcelona es una ciudad referente en Europa y en el mundo. Creo que Barcelona ejerza su rol de capitalidad cultural, económica, institucional. Pero es que el Partido Socialista de Cataluña está sometido a la agenda judicial de la señora imputada Nuria Marín. Y es que el Podemos está sometido a las investigaciones de los chanchullos del caso Neurona. Y Ciudadanos no tiene ese problema, porque nosotros vinimos de la sociedad civil, como todos estos señores que tienen sus profesiones. Tienes razón, Carlos Carrizosa, pero hace bastantes años. Hace bastantes años. Pero, en fin, la cuestión de fondo es, lo que digo, la composición de las mesas. Si hay 16.000, el total de los titulares de las mesas es 27.000. Hay 16.000 ya, que ya han presentado legalmente alegaciones. Añádanle 5.000 más mínimo o 10.000, que no las van a presentar. Sencillamente no se van a presentar allí. ¿Qué esto va a suceder? En Cataluña no hay ley, no la respeta la Generalidad. ¿Por qué la va a respetar el ciudadano común? ¿Y qué juez va a condenar a alguien por no ir a la mesa electoral? Que eso es un infectódromo, eso es como el 8 de marzo. El 14 de febrero es el infectódromo del PSC, como el 8M fue el de Podemos y el PSOE. Pero es que hemos recordado, que no se publica por ahí, para la primera hora la han reservado a los ancianos, a la gente de las residencias, a la gente más frágil. Si falla la mesa, por ley, se tienen que quedar los primeros que llegan a votar. Y van a dejar a los ancianos allí ocho horas aguantando, o más, con un bocadillo, sin saber cómo tiene la dentadura. Pero, 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 ¿en qué cabeza cabe? Pero, pero, ¿a quién se le ha ocurrido? Y va el juez y dice que a lo mejor tendría que haber voluntarios. ¿Voluntarios? ¿En unas elecciones? ¿Para robarles los votos? ¿Para contarlos mal? Y si no hay gente para la mesa electoral, ¿Va a haber apoderados de los partidos para controlar que no se robe el resultado? Dicen que hay 300.000 votos por correo. A lo mejor los 200.000 demás los ha puesto el PSOE. ¿Y cómo sabemos que los, que es voluntario y no lo ha puesto Illa, no lo ha puesto el amigo de Sánchez? Porque comprenderán ustedes que la credibilidad de esta gente es limitada. Que no se puede celebrar esas elecciones. Que es que cualquiera las va a impugnar. Que es que gane el siniestro John Keras. Gane el siniestro Cocomocho la giganta. Cualquiera de ellos las puede impugnar. Puede decir que no ha habido garantías. Y será verdad. Esta elección es la convoca Illa ilegalmente para ganar la silla ilegítimamente. Y luego que forme gobierno, pues su socio, John Keras, ya lo ha dicho. En fin. Pero mientras tanto, en el Congreso, pues nada, en el Congreso hablando de otra cosa. No se ha producido todavía, y yo creo que los columnistas que le reprochaban no ser suficientemente centrista a Casado, y que cuando injurió gravemente a Abascal, a Ortega Lara y a todos los de Vox, aplaudían con las orejas, se les ha olvidado que le aplaudían por acercarse al PSOE. Y si se acerca Vox al PSOE, ¿ahora eso les parece mal? Centristas en busca de autor y de partido. La xate o ni esperanza. Aquí del centro no quedan ni las pavesas como de costumbre. Pero sobre todo, hay que ser un poco coherente. Bueno, ayer, no hay coherencia que valga, estamos en campaña electoral, y Teodoro ayer estaba inquieto. Teodoro está nervioso, yo no sé por qué, ya no hay concurso mundial de la aceituna molida al chafá. Él se retiró cuando ganó el campeonato del mundo. 26 metros, me parece que lanzó el tío. Eso le da a Echenique y a Dios, o sea, tremendo. Pero ayer estaba nervioso, estaba inquieto. Y consiguió que hasta quedara bien, al final, Pablo Iglesias. Es prácticamente imposible. Yo recuerdo la época de Cayetana, que no es que quedara mal, es que además ya salía derrotado. Salían así. Carmen Calvo hacía así, y no había llegado el virus. Hacía así cuando iba a hablar Cayetana, le tenían pavor. Ahora lo esperan para divertirse. Ayer fue una sesión, una estacacán, una charlotada. Salud. En el Congreso de los Diputados se retomaban los controles al Ejecutivo. La abstención de Vox al decreto de fondos europeos ha sido utilizado por el presidente del gobierno para criticar al Partido Popular y poner como ejemplo al Partido de Abascal, que también se convertía ayer en el blanco de los ataques por parte de la bancada popular. Votan que no a la gobernanza de los fondos europeos. Y fíjese, es usted tan aparentemente moderado que hasta incluso el señor Abascal le da lecciones de responsabilidad con el país y de sentido de Estado, señor Cazares. Por cierto, enhorabuena. Le han indultado su sanbenito de criminal e ilegítimo, eso sí, a cambio de no poder decir más eso de la ultraderecha. Porque usted ha pintado su Frankenstein de verde. Tanto sacar la foto de Colón y se ha metido en la foto del Capitolio. Cualquier día le vemos con cuernos de bisonte. Yo le acuso, señor Sánchez, de no defender los intereses de los españoles. Porque usted no defiende ni nuestra libertad, ni nuestra soberanía, ni nuestras fronteras. En algunos momentos de destello, señoría, usted demuestra más responsabilidad de país y más sentido de Estado que el líder de la oposición. ¿Qué querrá decir destello en la cabeza hueca de este tío? Este muro. Destello, algún momento de destello. O sea, en algún momento de lucidez. Cuando Herrero de Miñón, que era más malo que un dolor y estaba de la cabeza regular, pero quería ofender a Aznar, decía, no morirá de un ataque de talento. Bueno, pues, qué tiempos. Hasta los malos eran inteligentes. Ahora son todos hasta los buenos. Pero esta cuestión es... Estamos en campaña electoral. Bien, yo entiendo. Aquí cada uno va a lo suyo. Abascal, como no lo sacan en la tele y lo censuran en Twitter, pues aprovecha a meter mensaje para la campaña electoral. Como hay elecciones en Cataluña, habla de Canarias. Natural. Dirán ustedes, no, no es natural. Sí, sí, es natural. Porque es el control de las fronteras, los ilegítimos, y tiene un problema de orden público en Cataluña, que son los que peor están de España. Ahora ya Canarias. Pero ha sido Cataluña brutal. Pero brutal. O sea, los narcopisos... Ya cuando llegó Valls, recuerdo que decían que iba a ser un presidente magnífico, no ya de Cataluña, sino del gobierno de España. Lo que ha dado es el braguetazo mayor que se ha dado en la historia de Cataluña y de España, desde el matrimonio de Petro Nila de Aragón, no ha habido una cosa como lo de Susana Gallardo y Manolito Valls. Pero ya dijo, una ciudad donde no pueden repartir los de Amazon, en barrios de la ciudad, no es una ciudad. O sea, es la selva. Lo primero es que hay que poner orden. Ha habido hasta tiroteos entre narcopisos dentro de la misma escalera, en el Raval, antiguamente barrio chino de Barcelona. O sea, es total. O sea, los ocupas parece que hayan nacido allí. Hay cinco veces más ocupas en Barcelona que en Madrid. Como que empezó la primera ocupa, era Sada Colau. O sea que cuando Pascal habla de la inseguridad en Canarias, es un mensaje para las elecciones catalanas. Aquí cada cual va, como es lógico, a lo suyo. Pero en fin. Vamos con lo que planteábamos ayer, que yo en la vuelta del comunismo he investigado, y que es verdaderamente terrible. Todo lo que estamos viendo estos días en Davos, lo que estamos viendo en este año, que lleva este gobierno socialcomunista en el poder, es un ataque a las instituciones básicas de Occidente. Y la institución, por excelencia, sobre todo en el mundo de tradición romana, es la familia. La familia es el padre, la madre y los hijos. Y hay unas dependencias, y al mismo tiempo unas obligaciones morales, sentimentales, materiales, que en nuestro caso están incluso, en toda la legislación, sobre herencias. La famosa legítima no es más que reconocer que la familia es un derecho moral, que está incluso en parte por encima del legal. Bien. La ley trans, como se ha llamado, no es una ley, es un crimen. Pero es el mismo crimen que la ley de violencia de género, la ley de protección integral de la infancia, a la que me refiero en el libro, del que esto es una parte. Una parte de... Y además, de hecho, iba al principio, lo verán, si lo leen, cosa que recomiendo. Me costó bastante, la verdad, escribirlo. Y al mismo tiempo me quedé estupefacto. Porque la guerra civil entre los feminismos es de las cosas más instructivas que yo he leído. Todo ha pasado en la izquierda, la derecha ni se ha enterado de que este es un debate esencial. Nada menos que el debate de si la familia es un hecho biológico indiscutible, y a partir de ahí hay que legislar, o no importa lo que diga la biología. Aquí no hay hombre, aquí no hay mujer, aquí no hay padre, aquí no hay hijo, y por tanto, aquí no hay incesto, aquí no hay abusos, aquí todo es libre, libre siempre que el Estado quiera. Los hijos no son de nadie, recordarán que dijo la siniestra Celá. Bueno, los hijos o hijas. Y el sexo tampoco va a ser de nadie, porque va a ser optativo. Mira usted, ¿cómo que optativo? ¿O tienes un sexo u otro? No. Y esta es la gravedad del asunto. O sea, se está legislando contra la naturaleza. Dicen, pero hay gente que quiere cambiar de sexo. Sí, ayer nos llamaba un transexual. 54 años, experiencia, no habrán sido sobre la juventud sus mejores años, porque la verdad es que en eso hemos cambiado para bien. Pero él decía, esto es una barbaridad. A un niño entre 12 y 16 años, no le puedes decir que puede elegir un tutor, ni papá ni mamá, y empezar a hormonarse y luego a operarse. Y si a los 28 ha cambiado de opinión, ya no puede cambiar de opinión. Pero ¿cómo puede un menor, que no puede ni votar, decidir si es hombre o mujer? Bueno, pues esa es la ley trans. El PSOE se desvincula de la ley trans y dice que lo filtrado responde a posiciones de Podemos. El enfrentamiento entre las feministas lideradas por Carmen Calvo contra el Ministerio de Igualdad de Irene Montero se recrudece. La idea del gobierno, según cuenta Ketty Garat en Libertad Digital, es aprobar esta ley después del 8 de marzo. La presidenta del Partido Feminista de España, Lidia Falcón, alertaba en la noche de Dieter de las graves consecuencias sociales que tendría la nueva ley. Todo, en realidad todo. Mire, la ley trans es un constructo completamente fantasioso que si nos lo imponen como ley, pues claro, tiene unas consecuencias sociales y personales muy graves. Empezamos por el género, por el término género que no significa nada. Esta es la cuestión fundamental que yo digo en el libro. Los que hablan de género se basan en unas teorías estructuralistas que han de Judith Butler y otras taradas analfabetas, taradas analfabetas, que han hecho una lectura del psicoanálisis, del estructuralismo, es decir, el 68, que es donde uno se ha criado, pero a diferencia de estas lelas, yo sí me he leído los libros y he escrito sobre ellos. Y desde luego, no tiene nada que ver lo que ellas dicen. Han querido borrar el sexo y poner género. ¿Qué es género? ¿Género es lo que a mí me dé la gana que significa el sexo? Pues no, señor. Hay un hecho biológico que es el que justifica el feminismo. Las mujeres, hasta la píldora, pues era muy difícil el control de la natalidad. En el siglo de oro, lo recuerdo, porque el peor siglo para las mujeres fue el XVIII. En el siglo de oro, en el siglo XVII español, el quebranto de promesa, cuando a una mujer, un tío que se iba a la guerra, le hacía un bombo porque se iba a casar con ella y resulta que tenía una mujer en Italia, porque también había guerreado, bueno, iba a la cárcel, multas gravísimas, o sea, esas cosas no se podían hacer. ¿Por qué? Porque la mujer estaba desprotegida. Cuando se desprotege a la mujer con el nuevo régimen, la Revolución Francesa es contra lo que pueda parecer, fue malísima para las mujeres, que estaban en una situación biológica y social de desventaja. Estaban más protegidas en el antiguo régimen que en el moderno. Pero eso cambió entre el XIX y sobre todo el XX en España, ya en el XIX. Y ahí está la obra de doña Emilia Pardo Bazán. Todo el feminismo se basa en tratar de compensar los abusos que por la biología tienen que padecer las mujeres. Es así. Luego había aspectos legales, pero el fundamental siempre fue tener niños. Como hasta la fecha, por mucho que se empeñen, los tíos no tenemos niños y las tías, hablar popularmente. Sí, pues eso era una cosa tal. Y como además lo del control de la natalidad, en fin, mi generación, la última, que fue abundante en niños, todo el mundo decía que la mitad eran de Ujino, que no eran de papá, que eran de Ujino, porque fallaba más que una escopeta feria. Gracias a eso estamos aquí, probablemente. Pero en fin, es decir, que cuando realmente en el 68, mejor dicho, el 67, 68, eso lo ha escrito muy bien Carmen Germán, un artículo extraordinario que publicó en El Mundo, lo mejor del 68, lo único que ha dado es la píldora, porque la píldora por primera vez sí que dio una capacidad real de elección. Pero eso no quiere decir que tú con la palabra género puedas borrar la palabra sexo, en absoluto, en absoluto, y lo que han hecho es sustituir sexo por género. ¿Qué es el género? El género es el sexo que quiera el boletín oficial del Estado. Es una colección de taradas que no saben ni lo que dicen. Repito, solo algunos casos, lo que nos daba ayer el transexual que nos llamaba. Vamos a ver, una persona en la adolescencia no puede decidir de forma irreversible su futuro. No puede. Y mucho menos sin informes médicos ni psicológicos. Es un disparate total. El único que ha hecho ese disparate, hizo también el referéndum del Brexit, fue Cameron en Gran Bretaña. El resultado más conocido es el de un violador, un violador y asesino, que dijo que se sentía mujer, que se sentía Jenny, se llamaba Andrew, pues se sentía Jenny. Y entonces, la ley es la ley, lo que decía Lidia Falcón, es que cuando un imbécil se pone a legislar y la ley pasa al BOE, la ley, el juez la tiene que obedecer, pues decía que era mujer, lo llevaba a una cárcel de mujeres, en pocos días violó a tres y asaltó sexualmente a siete. Tendría que haber violado a Cameron, si no le gustaba. Pero esto pasa con las leyes disparatadas. La ley de violencia de género, a pesar de que hay unos párrafos para decir que no se aplicará en esta ley, lo cual ya es el colmo, hacer una ley siendo general que dice que ya algunas cosas no se aplicarán. Pero ¿cómo no se van a aplicar? Si dice un tío, no, yo cuando agredí a esta señora es que me sentía mujer, me sentía una lesbiana incomprendida. Y por eso, pero esto no es violencia de género, señor juez. Y entonces no era Eufrasio, era Eduvigis. ¿Y qué va a hacer el juez? Pues le tiene que dar la razón. Y si no hay en la instrucción será en el juicio y si no hay en apelación seguro. Pero la cuestión de fondo y jugar al fútbol a los 16 años uno, por su palabra, puede hacer cualquier deporte. Con lo cual desaparece el fútbol femenino. O sea, todo tío, digamos, no muy dotado, no muy genial, pero un armario en defensa, pues oye, acaba el tacón fútbol club a partir de ahora será bota. Pero han tres tíos con 17 años y uno 90, menuda defensa, a ver quién pasa en el fútbol femenino, adiós fútbol femenino. Tanta promoción y tanta leche. todo por poner a taradas, pero taradas intelectuales y morales y gente mala a liquidar la familia, a liquidar la estructura básica de la sociedad occidental. Y ya ayer vimos el caso extremo de estupidez y analfabetismo. Es lo que pasa cuando los comunistas llegan al poder, sobre todo los comunistas de esta generación, la generación Irene, Pablenín y tal. Una tía que se puso ayer a dar clases de historia en el Parlamento. La diputada andaluza de Unidas Podemos Isabel Franco ha calificado como genocidio la reconquista cristiana de Andalucía y ha reivindicado la convivencia de las tres culturas árabe, judía y cristiana en el califato. Además, la diputada de Podemos ha criticado a Vox señalando que no debería preocuparle la llegada de inmigrantes porque asegura gracias a ellos tienen frutas y verduras en su mesa. En Al-Andalus convivían tres culturas. La musulmana, la judía y la cristiana. Fue la monarquía hispánica la que provocó una enorme invasión eso sí fue una invasión genocidio y ocultación. Y hoy ustedes señores de la ultraderecha y el resto de la cámara van a visitar la Alhambra la Giralda y la Mezquita y pasean por una Andalucía llena de elementos andalusíes. La lección de multiculturalidad no se la voy a dar yo. Pues deberías aprender por lo menos el bachillerato vamos a ver su analfabeta su analfabeta. La monarquía hispánica que dices tú que invadió no sé qué es lo que había en España primero en el Imperio Romano que era un régimen Romano Hispania era la provincia más próspera llegó emperadores etcétera y desde el siglo IV prácticamente independiente pero desde el siglo V independiente del todo es la monarquía hispánica o española como quieras llamarla llámala asquerosa si quieres pero una monarquía la de los visigodos católica desde Recaredo no te sonará Recaredo que no es el que hace recados ya sé que para ti es lo mismo pero no o sea es la unidad española cantada como hecho católico por gente que es no andalusí que es andaluza por ejemplo San Isidoro de Sevilla su hermano San Leandro claro esos tatites son aras si ves que san pensarán que son malos pero pues estos se hacen en laudes hispani porque España era una monarquía católica y la invasión año 711 la perpetran los árabes y tú no lo sabrás porque eres analfabeta funcional pero además ni siquiera son del norte de África eso vino después son mitad árabes mitad yemeníes yemení significa del Yemen y estuvieron en guerra civil entre ellos siempre o sea no solamente trajeron los esclavos eslavos que son los esclavos que traían los moros que llegaron a España en el primer califato luego lo que hubo fue continuamente lo que llama que tampoco lo sabrás la fitna la fitna es la guerra civil los reinos de taifas perpetuamente en guerra civil la invasión fue musulmana fue una barbaridad fue una atrocidad mataron a todo el mundo que no se convirtió al islam la convivencia esa a la que te refieres son alfabeta son alfabeta es la que tiene lugar en Toledo cuando se crea la escuela de traductores de Toledo pero tanto los moros como los cristianos usaron siempre instrumentalmente a los judíos los moros porque un rey visigodo que desconocerás que se llamó suintila decidió acabar con los judíos es una cosa casi atávica como vosotros queréis acabar con el estado de Israel y entonces los judíos ayudaron a los moros que invadieron la España cristiana la cosa duró lo que duró escasamente un siglo y medio llevábamos ya siete siglos de romanidad y de cristiandad y entonces se van creando lo que ya más tuvo una arquía hispánica fueron los reinos de la reconquista que querían reconstruir como reconstruyeron la España cristiana que se habían cargado los moros pero las tres culturas famosas son un mito absolutamente ridículo que nadie que sepa algo de historia de España puede sostener eso es solo propio de analfabetos si te lees España un enigma histórico aparte de irte de Podemos lo mismo te caes en el guindo pero claro yo entiendo que dos tomos para alguien de Podemos es demasiado España un enigma histórico de don Claudio Sánchez Albornoz podría animarte a saber que fue presidente de la república en el exilio a lo mejor con eso te animas a leer algo con el prólogo te desasnarías pero como sois limitados te recomiendo el libro tres mil años de historia de España de Antonio Domínguez Ortiz que no era andaluzi era andaluz y que lo hizo antes de morir gran catedrático de bachillerato que es la gran tradición de grandes catedráticos de bachillerato precisamente para tontos de baba ignorantes absolutos y lelos con ínfulas pues perteneces más bien a la última parte no sabes nada de lo que dices pero tienes ínfulas de saber bueno ese es un librito breve es de Antonio Domínguez en Z Ortiz también en Z es Antonio Domínguez Ortiz tiene muchos libros pero ese es breve y yo creo que con él podrás nunca jamás hubo tolerancia tolerancia hombre en la novela de Isabel San Sebastián te contará lo que hicieron los tolerantes de Almanzor y compañía traerse las campanas de Santiago a hombros de los esclavizados cristianos para poner las de lámpara en la mezquita y sabía su ignorancia ilustrísima que la mezquita está edificada sobre una iglesia cristiana sabía su ignorancia ilustrísima que dentro de la Alhambra que existe porque quisieron los reyes católicos que eran más multiculturales que tú está el palacio de Carlos V que es una de las obras maestras de la arquitectura es una cronata de Bernini Bernini no sé para qué te va a sonar Bernini pensarás que juega en el Milán no verás es un arquitecto que es el que hace por ejemplo el Vaticano no pues el mismo arquitecto una de las joyas de la arquitectura mundial está dentro de la Alhambra los reyes católicos su descendiente Carlos V querían conservar la Alhambra porque era española porque era bonita y dentro está el palacio de Carlos V pero pero qué sabes tú de la historia ni de España ni de Andalucía no tienes ni idea de nada invasión un genocidio pero tú estás mal de la cabeza ocultación dice lo que se te oculta a ti de la historia de España se te oculta tanto que lo desconoces pero vamos a ver pobre mujer no te pongas a hablar de historias sin haber leído al menos siete páginas de un libro decente no sabes de lo que hablas y eres diputada que me representas a mí o sea tú pobrecilla yo entiendo que llamarse Franco es muy duro o sea ser comunista y seguir de Franco por la vida eso es muy jorobado pero esto no te lo digo como antifranquista histórico de cuando tú no habías nacido o sea tú representas a todos los españoles y cuando hables de la historia de España tienes el deber de informarte de informarte que multiculturalismo en Andalucía pero si no hay culto a las vírgenes que no hay cosa que odien más los musulmanes que el culto a la virgen que en Andalucía pero si seguramente has nacido en la tierra de María Santísima como presumen los sevillanos y los andaluces en general ah que no sabías que la virgen no pues no los árabes no y los protestantes tampoco no 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 ni la macarena ninguna pero cabrá un necio más securitas securitas venga la seguridad privada guardián que han desarrollado bueno este modo de protegernos de forma que a través de esa aplicación de securitas tenemos atención de sus profesionales durante las 24 horas del día porque securitas es sinónimo de seguridad y para contratarlo es tan fácil como llamar al teléfono de siempre al 900 130 900 900 130 900 también podemos calcular online en securitas direct punto es bueno mira y para tus aliados etarras les puedes decir ahora que en el reino de Navarra resulta que es el reino de Euskal Herria bueno pues uno del rey de un gran rey de Navarra en su sepulcro pone Rex Totius Hispanie no lo era del todo pero era lo que quería ser Rex Totius Hispanie significa rey de toda España eso está en el sepulcro de uno de los grandes reyes de Navarra no era Euskaltún ni Etarra ni nada quería ser rey de España de luego estaba Navarra ay señor es la mañana de Federico Rubén vamos a recordar como nos pueden dejar sus mensajes ayer era impresionante el mensaje del transexual y el mensaje de la gente afectada directamente por esa ley que repito es una parte de la ley de protección integral de la infancia que van a llevar este mismo mes los comunistas al parlamento si si vamos a ver como acaba quedando con ese enfrentamiento que hay entre Carmen Calvo y Irene Montero no no ha habido no hay enfrentamiento lo que es que Carmen Calvo finge que sabe más y que la va a encauzar a la hora de la verdad eso se decía entre Pablo y Pedro porque Carmen Calvo no pinta nada lo único que hace es disimular eso ahí está el ministro de justicia has visto que no ha aparecido que este se ha cargado tres veces el proyecto de libertad sexual se lo ha cargado tres veces ya el ministro Campo pero ese no quiere aparecer hombre discreto en el campo o más bien del campo hombre que le tiene más miedo a la Montero que qué sé bueno pues esperamos sus testimonios ayer por ejemplo hablamos de la ley trans hoy por ejemplo pues la gente que ha presentado alegaciones en Cataluña pues nos pueden dejar su testimonio déjenos su testimonio a ver si vale si realmente es justo tener que ir a votar o que diga el juez el juez de la junta electoral que está pensando en voluntarios pero cómo cómo va a haber voluntarios los CDR bueno quieren que los alcaldes sean los que estén al frente de la mesa los que iban con la vara con Artur Mas contra el Estado Español opresor pero qué dicen y esto es el juez que tenía de plazo hasta el 8 recuerdas bueno pues nos pueden dejar su testimonio de audio whatsapp al 648 9192 60 repetimos testimonios solo audio whatsapp 648 9192 60 es la mañana de Federico o la mañana no no Gracias.